Música 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 Vamos mamá Música 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 Vamos a mire Vamos Vamos ¡Vamos, Pepito! ¡Vamos, Pepito! ¡Vamos, Pepito! ¡Vamos! 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 ¡Venga! Bueno, estamos con la gente de Tapuati, con Fede Monte los creadores acá contanos, Fede, cómo viste la caballera y bueno, mira, después de todo tanto sufrimiento por las cosas que se hablaban durante la caballera hoy Tapuati los ha demostrado que es un caballo de caballera no tiene fondo coche, coche cada vez más, y este triunfo se lo dedico a todo el pueblo de San Francisco de Chañar, a los amigos de Ojos de Agua a toda la valla que nos hace el aguante a los chicos de Estud a la señora, y bueno, en especial a mi viejo, que hoy no he podido veniste cumpliendo años para él es el triunfo esto y se lo dedicamos eternamente muchas gracias Bueno, felicitaciones Fede una gran carrera el caballero Sí, sí, coche muy bien y nos ha sorprendido le agradezco desde ya todo y a vos Ale por el laburo que hace con todo esto que es muy, muy, muy cómodo Bueno, gracias Fede, nos vemos Gracias Ale Música 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 Música